Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión te voy a estar haciendo la reseña de una nueva base, un nuevo lanzamiento de la línea de Avon. Y te estoy hablando de la nueva base mate real de la línea de Color Trend en versión líquida. Así que si te interesa saber qué es lo que opinó de ella, quédate a verlo y comenzamos. Como ustedes ya saben y si no saben se los platico, ya les tengo una reseña de la base mate real en versión barbita. Se las voy a estar dejando por acá, por si a ustedes les gusta más este tipo de presentación en las bases. Pero pues ya saco también su versión en líquida y vamos a estar mirando a ver qué tal con esta. Esta base viene en 7 tonos diferentes, tiene un precio de $70 pesos mexicanos y contiene 25 mililitros. Yo me la conseguí en el tono Light Nude, te promete un efecto mate, cobertura total y ser waterproof. Vamos a acercarnos un poquito y vamos a empezar con la demostración. Como pueden ver viene sellada, vamos a ver la consistencia que tiene. Como pueden ver sale como un tipo mousse, no es líquida, de hecho ni siquiera, ni siquiera cae. Eso me agrada, me gusta este tipo de consistencia en las bases. Vamos, ay que le haya atinado a mi tono. Yo la conseguí en el Light Nude. Pues si se ve como que va a tener cobertura, eh. A ver. Pigamos, pigamos. Cualquier cosa ahorita le doy otro poquito. Yo previamente ya hidraté mi cara. Uy, lo que sí saben qué. Que sí se tiende a secar, eh. Así que vamos a apurarnos. Vamos. Puntos negativos y puntos positivos. Vamos a empezar con las primeras impresiones. Bueno, este tono Light Nude, eh. Sí tiene un ligero, ligero, ligero tono rosadito. Para que lo tengan en consideración. No mucho. Definitivamente sí es totalmente mate. Como ustedes pueden ver. Es totalmente mate. Tienen que irla aplicando por zonas. Primero la mitad de la cara y después la otra mitad porque se seca. Se seca y se seca rápido. Y pues puede dejarles manchones. Y pues puede dejarles manchones. Ahora. Siento que me resalta mucho la textura de los poros. Sí chicos, como que se va separando entre las líneas de expresión, entre los poros. Se va metiendo. Se separó aquí de las aletitas. Vamos a ver ahorita cómo reacciona con algún fijador de maquillaje. Que pues digamos que humedezca un poco el rostro. La hidrate. Y pues quite un poquito el acartonamiento del rostro. De que tiene una cobertura alta. Sí considero que tenga una muy buena cobertura. Eso que ni que. Ya pudieron ver la cantidad que yo me apliqué. Y la verdad. En cuestión del tono. Pues emparejó muy bien la piel. No siento que tenga rojeces o cosas así. Yo creo que con dos capas. Sí logras una cobertura alta. Así que en ese aspecto. Sí lo cumplió. Considero que el tono. Pues sí le llegué al tono. O sea. Light nude. Si hubiera conseguido el nude. O este light nude. Cualquiera de los dos considero que sí. Me hubiera servido. Pero pues yo los veo chicos en otro ratito. Ya que hayan pasado varias horas. Interesante producto. Con pros y contras. Pero pues considero que aprendiéndolo a usar de manera más fluida. Pues puede funcionar. Pero pues ya les diré mis conclusiones finales más al ratito. Chicos. Estoy en la actualización de la base mate real de Avon. Ya ahorita van a dar las 11 de la mañana. Me la apliqué desde las 6 y media. Llevo 5 horas con la base. Y ya tengo más o menos unas conclusiones finales de ella. No me gustó la base chicos. En serio que no me gustó. De primera instancia. ¿Por qué? Como ustedes pueden ver. Se ve mucha textura. Se separa de varios lados. Vean en la parte de acá arriba. En las aletas de la nariz ya casi no tengo. Acá ya se descompuso bastante. En esta parte de acá me generó demasiada textura en la piel. Considero que esta base es excelente para personitas con piel grasa. Mi piel es mixta y es bastante seca en estas áreas. Tengo un poquito más de exceso de grasita en esta zona T. Considero que es por esa razón que esta base al menos a mí me cayó pesada. Voy a empezar a usarla con unas bases más hidratantes. Para que digamos se compensen o bien hidratarme muy muy bien mi cara antes de proceder a aplicármela. Ponerme un primer más hidratante e hidratar mejor mi piel antes de usarla. Para contrarrestar un poco digamos que lo pesada de la base. Ahora si tú tienes piel grasa considero que te va a gustar. Porque la cobertura es buena. Porque si te deja la piel mate. De hecho la tuve que sellar nada más por digamos que pura costumbre. Porque si te deja hasta ese efecto como mate polvosito. En ese aspecto la verdad está bastante bien. A mis necesidades chicos si no me gustó. Pero la voy a hacer trabajar más adelante. Si tienes piel seca no te la recomiendo. Si tienes como yo piel mixta la puedes hacer trabajar. Y si tienes piel grasa considero que te va a caer muy bien. Obviamente por el tipo de cutis que yo tengo me gustó más la mate real. Que digamos me dejó trabajarla mucho mejor. El efecto era totalmente flawless. Esta te tapa los poros de una muy bonita manera. Se sella y queda hidratada la piel. Algo que esta si es más seca. Se tiene que trabajar por partes. Esta no. Esta te la puedes esparcir totalmente en el rostro. Y te da perfecto tiempo de manipularla. Y de preferencia esta si te la recomiendo usar con una esponjita ya húmeda. O sea exprimida muy bien. Pero con una esponjita. Porque al menos con brocha sentí que no me trabajó tan bien como me hubiera gustado. Con la esponjita considero que este tipo de bases tan pesaditas. Se puede manipular mucho mejor. Algo que esta la puedes utilizar con los dedos. Con brocha, con esponja. Y te queda muy bonita. Lo que si les tengo que decir que comparando horas. Más o menos les di un tiempo de prueba parecido. Y esta me duró menos. Ya a 5 horas yo ya la tenía prácticamente muy gastada. Algo que esta. Si se ve digamos que no como me gustaría en varias zonas. Pero sigo con cobertura en la piel. Chicos estoy en la actualización de la base mate real. Ay de color tren. Suspiro porque realmente me ha dado batalla esta base. Definitivamente apta para piel grasa chicos. Ya llevo 8 horas con la base. Y la base. Tal vez ustedes así de lejitos. Tras la cámara. Dicen Ebe se te ve bien Ebe. Estás exagerando. Pero no chicos. En serio. En serio. Vean. Ya vieron como de cerquita se ve mal. Se ve fea con Efe de poco fundido. Realmente no me gustó. Como les comento. La base a mi tipo de piel. No le sentó bien. Tú ya la has probado y tienes piel grasa. Déjame saber en los comentarios. Cómo te funcionó a ti. Si tienes piel seca. No te acerques a esta base. Porque se te va a poner peor todavía. A mí se me separó. Se me metió muchísimo en líneas. Se me metió muchísimo en los poros. Me dejó textura que no sabía que tenía. Líneas que no sabía que tenía. Quedó un desastre esta base. No da para más. Cómo no me quería quedar con la duda. Ay chicos. En serio. Que voy a hacer otra prueba con esta base. Voy a mezclar la base mate real de Avon. Con una que yo sé que es más grasosita. Y un pelín más oscurita. Porque está. Pues digamos que para que le dé el match. Esta es la base de Bisú. Quien ya la ha probado. Sabe que es una base. Digamos que para piel mixta. Es una base que tiende a segregar grasita. Y considero que le va a regalar. Esa hidratación que esta otra base necesita. Voy a estarla en esta ocasión. Aplicándola con una esponjita. Ya está previamente humedecida. Bien exprimida. Y pues vamos a empezar. Para ver que tal. Y para completar la hidratación. Voy a estarme aplicando este primer. De la línea de Anew. Este es un primer. Un poquito hidratante. No te ayuda a minimizar los poros. Ni nada de eso. Pero digamos que ahorita lo que yo busco es de que la consistencia de la base quede un poquito más manejable. De esta prebase yo ya tengo una reseña. Se las voy a estar dejando por acá. Y pues vamos a empezar. Ya la base la tengo bien mezcladita. Recordemos que esta base va por partes. Definitivamente con la esponja funciona mejor. Me voy a acercar para que ustedes vean la diferencia. Sin base. Y con base. Aparte de que el color me quedó. Ahora sí súper parejito. El tono de la base que estoy ocupando de la de Bisú. Es el tono piñón. Para las personitas que la compraron. Y la sientan muy seca. Pueden optar por esta opción. Y me encantó. Pues bueno chicos. Ya vieron que sí podemos mezclar la base. Para regalarle otra textura. Aparte que con el primer que también es hidratante. Quedó fantástica. Pero aún así les sigo recalcando. Que es porque mi piel es mixta. Muy seca en algunas áreas. Si tú eres de piel grasa. Dudo mucho que tengas este problema. Así que pues con esto termino la reseñita de esta nueva base. Y mini comparativa con la otra. Ya lo dejo a su consideración. Dependiendo qué tipo de piel tú tengas. Y también qué tipo de acabado te guste. Si estás buscando una base que realmente cubra. Esto y el otro. Que sea más digamos que más formal en su uso. O más para uso diario. Todo tiene que depender para que un producto te guste. Que no se pierdan ninguno de los videos que yo les subo. Suscríbete y activa la campanita. Y pues yo con esto me despido chicos. Sin antes recordarte que en la cajita de información. Te voy a estar dejando muchísimos links a muchos videitos. Por si alguno no lo has visto. Pasa si lo disfrutes. Como también el link a mi grupo de belleza de Facebook. Te voy a estar esperando por allá. No olvides seguirme en mis redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram, TikTok. Me encuentras como Ebetips. Y yo con esto me despido chicos. Y nos vemos en un próximo videíto. Chao.